¿Qué es la paz en cada uno de sus países? En las familias. Seguro, seguro. Las buenas prácticas nos vienen bien siempre y son bienvenidas. A ver, dejábamos Carlos, Isabel y Fabiola la pregunta sobre la mesa, sobre esta persona que reconoce que hay características de ser una persona violenta, que la ejerce incluso, pero que quiere cambiar, que quiere hacerlo mejor. ¿Qué podemos decirle? ¿Qué podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a esa persona? Para que quizá nadie le ha dado la fórmula o la manera de cómo hacerlo, de cómo llegar al cambio. ¿Qué nos dicen? ¿Quién quiere compartirlo? Carlos. Mira, yo creo que el reconocerlo a veces es el paso más difícil como hombres. Sinceramente. El segundo y que tenemos que aprender... ¿Y por qué? ¿Por qué reconocerlo, Carlos? ¿Por qué razón? ¿Por qué no es tan difícil reconocerlo? Creo que nos han enseñado a que tenemos que ser infallibles, muchos veces. Y más la educación hacia el hombre es esa. Esa visión del proveedor, del fuerte, del que no puede fallar. Nos hace muy complejo reconocer nuestros errores y que podemos tener falencias. Entonces, el hecho de reconocer que tenemos una problemática es de entrada muy importante. Segundo, y posiblemente mucho más importante, es que hay que solicitar ayuda. Hay que reconocer que la violencia es muy compleja, que posiblemente solos no podemos cambiar porque es un proceso de reconstruirnos como hombres, como personas, de reeducarnos como hombres, como personas. Entonces, hay que asistir con algún especialista o a un espacio donde se brinde ese apoyo mediante psicoterapia, metodologías, etc. O sea, que si usted está allí pensando en querer hacer el cambio, déjese ayudar. La primera, dejarse ayudar. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Yo agregaría a lo que muy bien señala Carlos, que también es importante confiar en una persona, ¿verdad? En quien tú puedas, es la figura del mentor o la mentora. Esto es clave para poder tener un apoyo en la vida. Que tú puedas compartir. Que tú puedas compartir tus avances y tus retrocesos, ¿verdad? Porque esto no es un camino que solo una vez lo reconoces y buscas apoyo ya sales de eso. Sino que hay avances y hay retrocesos. Entonces, la figura de un mentor, de alguien en quien tú puedas confiar, que puede ser tu guía espiritual, puede ser un amigo que ya ha pasado por eso. Eso creo que es súper importante. Y la otra es que tenemos que construir, o sea, estamos quitando un comportamiento, pero hay que poner otra cosa en su lugar. Entonces, yo creo que es el derecho a la ternura, ¿verdad? La posibilidad de expresar afecto, de llorar, de quebrarse. O sea, quitamos la violencia. La violencia está por alguna razón y hay que entender cuál es la razón por la cual está la violencia. Y una vez entender esos resortes profundos, pues hay que trabajar en ellos. Pero hay que poner otra cosa en su lugar. Y a mí me parece que esto también es un tema tanto individual como social. Porque cuando los hombres se dan el lujo de expresar sus emociones, las sociedades, las familias, otras mujeres sobre todo, tenemos tendencia a... Ay, este ya está débil, ya no es tan hombre. Y eso no es así. O sea, tenemos que empezar a generar refuerzos positivos sobre la posibilidad de que los hombres, que son tiernos, que son amorosos, que atienden a sus hijos, que los cuidan, que cambian pañales, que eso forma parte de una expresión de afecto que no los hace menos hombres. Entonces, tenemos que acuerpar, digamos, como sociedad, como familia, como grupo, ese cambio en los hombres. Tú sabes que mi guía espiritual nos decía que el hombre es más hombre cuando tiene corazón de mujer. Qué lindo, qué linda. Y con respecto a lo que tú decías, a darse el permiso de la ternura, de los detalles. Claro. Eso es así. Y eso marca la diferencia. Usted ha hablado del machismo. Hace un ratito conversamos, surgió la palabra del machismo. Y es uno de los detonantes de la violencia contra la mujer. ¿Cómo hacer, cómo educar a nuestros hijos, Carlos, desde tu punto de vista como hombre, cómo educarlos para que el machismo se erradique del ambiente familiar? ¿O para que se disminuya lo más que se pueda? ¿Qué crees que podemos hacer o qué sugiere como experto en el tema? Ok. Mira, la realidad en nuestros países nos está obligando a que la educación o la formación que estamos generando hacia las mujeres es protegerse de que se ejerza violencia contra él. Es entendible porque se está ejerciendo. Sí. Pero creo que como padres, como sociedad, como grupos humanos, tenemos que transitar hacia una educación principalmente con los hombres a no ejercer esa violencia. Otra persona no debería estarse protegiendo para no recibirla. Más bien debemos todos educarnos para no ejercer ningún ejercicio de poder o más bien de sometimiento hacia el otro. Creo que eso sería... Fundamental, claro. ¿Y cuáles cosas, por ejemplo, a veces, Fabiola, hasta inconscientemente podemos hacer en la familia como padre? Que tengo a mi niño, que tengo a mi niña. Y a veces hacemos prácticas así muy inconscientes que van generando ese machismo y va alimentando ese tema. A ver, te digo algunas rápidamente. Venga. Mira, el hecho de que tú esperas un varón o una mujer, ¿por qué lo esperas? A veces no es solo porque ya tengo tres varones y quiero una mujer. A veces esperas el varón como primer hijo porque es el que va a llevar el apellido, porque el hombre de algún modo le va a ir mejor en la vida, porque está más protegido, porque quieres como decir que el varón es mejor tener un hijo varón o porque vale más de alguna manera para ese padre o para esa madre. Desde ahí yo creo que tenemos que preguntarnos por qué esperamos o por qué diferenciamos con espera, la ilusión o no ilusión de uno u otro sexo. Luego, el tema desde que nacen, pues empezamos a diferenciarlos, ¿no es cierto? Con colores, con juguetes, con espacios, ¿no? Tú en la casa, tú en la calle, con roles. O sea, tú haces las tareas domésticas, tú vas a jugar a la pelota. Esa no es tu responsabilidad. Entonces, es una forma de irnos separando a hombres y mujeres. Y la otra cosa es que también, por ejemplo, si llegas a la adolescencia, no son iguales las mismas libertades, permisos o juicios sobre todo que se emiten contra hombres y mujeres. O sea, para el hombre es mucho más tolerable en muchísimas cosas que las mismas cosas si las hiciera una mujer se las condena. Y de algún modo estamos con una doble moral en ese sentido. Y finalmente, dentro de la sociedad, pues crear más equidad en el tema, por ejemplo, de acceso a la educación, acceso a oportunidades laborales, pagarles por el mismo trabajo a los dos del mismo salario, si es que lo hacen de igual manera. Dar acceso a cargos políticos, públicos a las mujeres, liderazgo. O sea, permitir que, si bien decimos que son iguales en nuestras constituciones, pero no en la vida práctica, en la vida cotidiana es igualdad, no se la lleva a la práctica. Entonces, desde la familia, la crianza, la escuela y la sociedad, hay un trabajo para crear equidad. Y a mí me gustaría el honor, ya lo compartíamos así tras bastidores, algunas acciones que ustedes en sus países están realizando y que están siendo de buenas prácticas. ¿Qué están haciendo ustedes en sus países que puedan ayudarnos a nosotros, familias dominicanas, en esta temática de la prevención? De prevención de la violencia. ¿Qué están haciendo ustedes que nos pueden compartir? Carlos, ¿qué estás haciendo en México con las cáritas allá en México? Así es. Mira, en México, por el ambiente tan violento que se está viviendo desafortunadamente en nuestro país, una de nuestras líneas estratégicas de trabajo es la construcción de la paz. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos varias metodologías que trabajan en distintos niveles, desde la familia o la escuela, o inclusive ya hasta con víctimas de violencia y de alto impacto, para que, uno, recuperen el equilibrio emocional, sanen, perdonen, y después de eso puedan integrarse a equipos de trabajo, grupales, para que se vuelvan transformadores. Excelente. Con familias, por ejemplo, trabajamos en dos sentidos. Uno, que los jóvenes, sobre todo adolescentes, aprendan estrategias de protección sobre la presión social que inclusive sus propios compañeros pueden generar. Ellos entienden esas estrategias y pueden desempeñarse mejor bajo algunas presiones. Ya los padres, estrategias de parentalidad positiva, buena comunicación, el ejercicio de generar confianza con sus hijos, porque la confianza es al final la que te da unidad familiar. Exactamente. Hay muchas instituciones, en este caso es Catholic League Services, que hace estas intervenciones en los diferentes países de la región. Mucha gente haciendo cosas positivas en favor de nuestras familias, y eso es admirable. Lo que pasa es que la maldad, lo negativo, hace más ruido. Pero yo siempre digo que hay más cosas positivas en nuestro mundo que lo negativo, y eso es muestra, porque el trabajo que están haciendo desde sus países, pues genera impacto de transformación en la persona. Qué bueno, qué bueno. Por ahí se va. Sé que ustedes están trabajando también aquello de las relaciones fraternas. Cómo crear relaciones fraternas. ¿De qué se trata esto? Rapidito, porque ya nos hace enseña que vamos en la parte final de la conversación, pero quisiera que nos dejaran eso. Cómo construir relaciones fraternas en nuestros ambientes. Mira, yo creo que la clave de la construcción de la paz es el diálogo. Es decir, el diálogo a todo nivel. Y tú lo ves hasta en los países que han tenido conflictos armados, cómo los terminan mediante el diálogo. Lo ves desde ese nivel hasta el nivel familiar. Es decir, tenemos que creer que los conflictos pueden ser algo positivo si tú los manejas bien, si tú los abordas de forma constructiva. Y la forma constructiva para hacerlo es a través del diálogo. Entonces, el diálogo es la clave fundamental. Diálogo entre padres e hijos, diálogo entre esposo y esposa, diálogo entre suegra y nuera. Diálogo es clave, ¿verdad? Entonces, aprender a dialogar es importante. Fundamental. Y también, Fabiola, tú puedes darnos unos tips también de cómo mamá y papá, en caso de que estén juntos mamá y papá, puedan también tener esa mejor relación para que puedan mostrar una forma más, menos violenta, ¿verdad? O sea, más en paz a sus hijos, que sirva como modelo. ¿Qué tips para que haya esa relación fraterna entre mamá y papá? Bueno, tú identificas que estás viviendo violencia porque no te sientes bien. O sea, cuando uno está en una relación que no es armónica, sufre. Hombre y mujer sufre. Entonces, yo creo que si estás sufriendo, lo primero, como decía Carlos, es reconocerlo. Y lo segundo es darte cuenta por qué, qué factores en tu vida estás actuando. Y ahí viene primero un compromiso personal de un trabajo sobre sí mismo, que a veces es difícil, pero es investigar, pues, si tienes, qué violencias viviste, porque cuando alguien reproduce violencia es porque fue violentado de alguna manera. Entonces, ¿dónde está mi violencia? En mi casa, en mis padres, en mi familia, en el colegio, ¿en dónde está mi violencia? E ir a empezar a ver eso, tratar de sanar eso. Hay varias técnicas terapéuticas. Luego, tratar también de ser parte de un grupo de hombres, de mujeres, que te puedan apoyar en este proceso en el que estás siguiendo. Qué bueno. El tema de la comunicación, el tema de también sanar relaciones con tu familia, es importante para que influye en la pareja. Y el tema también, finalmente, de poder establecer comunicaciones positivas y de poder ponerse en el lugar de la otra persona. Realmente, buenísimo. Como estrategias rápidas. Bueno, y finalmente decir que ustedes han estado en unos talleres de capacitación que han estado acompañando en estos días, que ha sido la labor por la cual han venido acá al país. Sé que tienen otros talleres del honor y creo que van a trabajar hasta con la policía. Sí, sí, sí. Cuéntame, a ver, ¿de qué se trata eso? ¿Van a trabajar con nuestros policías en este ambiente también de ayudar en ese aspecto? ¿Esto está por ahí y también en parte del trabajo que van a hacer? El viernes hay una conferencia con ellos porque estuvieron ahora presentes algunos directivos de ellos en la charla que dimos, precisamente sobre el tema de construir relaciones de afecto entre hombres y mujeres. Entonces, les gustó el tema y nos dieron la oportunidad de poder compartirlo. Bravo, qué bueno. Construyendo relaciones de afecto. Es lo que necesitamos, el amor. El amor, el amor que está tan cerca hoy en este mes y que tanto se da a conocer. Señores, agradecerles a ustedes el haber llegado acá hasta la Casa de Academia de Padres a darnos estos consejos que son tan necesarios. Ojalá que cuando vuelvan a República Dominicana, vuelvan otra vez a Academia de Padres y lleven a sus casas, a sus países, el afecto y el amor de los dominicanos. Muchísimas gracias por invitarnos, es un gusto. Qué bueno, qué bueno. Ustedes no se vayan, que tenemos tecnología y otros temas más para compartir aquí en Academia de Padres. Seguimos.